Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz Y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz Y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo amigo, si te conozco más de duda que con ropa Si me saluda tus besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas sin calzadra Digo amigo, si te conozco más de duda que con ropa Si me saluda tus besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas sin calzadra ropa Vengo con el Nico, con el Abraham Con mi compadre Michael, no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a la familia Lo primero uno tiene que respetar Con el Nico, con el Abraham Con mi compadre Michael, no se le puede aguantar Nuestro lema es respeto a la familia Lo primero uno tiene que respetar Mera, mera, que llegaron los dos paloberas Mami mueva la cadera canatera Michael, le ganamos a cualquiera quien quiera En primera le ganamos con el Panamera Ahora, dile que no se pongan rabo Que ya es maldito y alante dando palos Somos los jefes, los reyes del flow Manejamos el rumbo al salsa y en dembow Mera, que llegaron los dos paloberas 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 Tengo con el Nico, con el Abraham, con mi compadre Michael, no se le pueda aguantar, nuestro lema es respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar. Tengo con el Nico, con el Abraham, con mi compadre Michael, no se le pueda aguantar, nuestro lema es respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar. Es solo por un rato si te cambia tu mundo, échale la culpa en todo porque es un hombre un rato, me tiene tres segundos, échale la culpa en todo. Es solo por un rato si te cambia tu mundo, échale la culpa en todo porque es un hombre un rato, me tiene tres segundos, échale la culpa en todo. Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti. Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti. Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti. Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y lo quieren celebrar.